días familia cómo se encuentran buenos días buenas noches mejor dicho allá en latinoamérica aquí donde me encuentro son las 3 de la mañana ya de cumplir el cuerpo ya dormir las cuatro horas que necesito y bueno aquí estamos activados también miren este todo terreno está bien y mire usted el presidente lo acaba de anunciar que acaba de ingresar a nuestras fronteras un nuevo convoy de carros anti pandillas y que estos tienen hasta gps para detectar todos los miembros de las maras ya tiene gps y ahí usted lo va viendo sabe que esto solo me recordó al nuevo convoy que también tiene rusia claro aquel es para un clima más extremo se lo voy a mostrar ahorita como el de los rusos mire aquí lo podemos ver este se llama chamán ruso chamán el todo terreno mire usted cómo es este probablemente nosotros también en su momento vamos a tenerlo este es el ruso mire o sea este carro se mete en todos lados e incluso tiene flotadores para andar en la en el agua al lobe del todo terreno vehículo se utiliza para la casa de turismo individual y para mantener líneas eléctricas entre otros ámbitos para eso es que se ocupa no para perseguir delincuentes pero si me llamó mucho la atención porque hace unos días estaba haciendo un programa respecto a esto a los carros que se ocupa cada uno de los estados según las condiciones en este caso este cabrón se mete en todos lados mire o sea es acuático se mete en el hielo se mete en todos lados y no se queda así que esto me llamó la atención porque empezaba a pensar decir bueno cada estado tiene un carro que es todo terreno para algunas circunstancias pero las circunstancias que nosotros tenemos en el salvador ameritan tener uno igualito a este que sea todo terreno que sea para meterse en las montañas que sea también para meterse en las zonas de difícil acceso hay que recordar que las maras y las pandillas tienes la mayoría de sus campamentos a donde los tienen en las montañas pues este carro puede meterse ahí en la montaña yo ya lo he visto en funcionamiento y es una maravilla cómo funciona esta así que este es el nuevo convoy que el presidente bukele acaba de anunciar que está ingresando al salvador hijo de la mañana vamos a ver qué es lo que nos dice el máximo líder el papá de todos los presidentes del mundo menos de un adimir putin a eso sí hay que decirlo este cabrón va ese tipo si es más loquillo y bueno aquí lo tenemos más vehículos blindados de la fase 3 plan control territorial esto es lo que anuncia el presidente bukele está poner heavy hijo de la mañana bien le voy a ser sincero yo voy a ir a ver todo esto así lo voy a ir a ver de cerca estoy planeando un viaje para porque voy a aprovechar a hacer unos trabajos que me van a mandar a hacer a méxico y después de paso voy a intentar darme uno a unos días para ir al salvador y ver todo esto que se está viviendo porque hay que mandarle el mensaje a las personas al extranjero que la gente decente anda circulando libremente los que están con ellos son los delincuentes muchas gracias hasta pronto